Es un acto de honestidad, reconocen que fue la mejor decisión, como también estoy esperando que Loret de Mola, ¿no? Y ¿cómo se llama? El gran periodista de investigación que hizo el reportaje de que yo les di contratos, Pemex, bueno, pero tuve que haber dado yo la orden, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? Baker, le di bastante contrato ahí, te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en Houston. Entonces, estoy esperando todavía que este periodista tan profesional, con tanta ética, ofrezca disculpas. Y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio. A ver si son capaces de rectificar y no caen en la autocomplacencia. Pero bueno, hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién? De los que enarbolan, supuestamente también, la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social. Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes, se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción. No solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N. y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, son grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas locales comerciales y propiedades. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos. Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares. Se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro N. Se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal. El primer alertamiento al C5 fue a las 18 horas y por estos hechos la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para perseguir esta probable omisión. También se ha reforzado el estado de fuerza con la presencia permanente de elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Se han realizado dictámenes periciales para la identificación de los videos, la forencia de videos, investigaciones de carácter técnica y también, como decíamos, varios cateos. Insisto al momento, los datos de prueba y evidencia objetiva que se han obtenido a la fecha no permiten establecer todavía un número determinado de víctimas. Establecieron vallas. Ah, por lo mismo. Esperan que haya heridos o cosas de esas. Inclusive el gobierno de la ciudad advirtió que era muy peligrosa la marcha. Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha, mucha infiltración. Y entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas del palacio, meterse incluso al palacio, a la catedral, para que sea noticia mundial. Porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país. Es que esta lucha que estamos librando no es por el gobierno, es por la nación. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y en sentido estricto es una lucha de poder. En dos concepciones de lo que es el poder. La concepción nuestra de poder es que solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y para ellos el poder es el privilegio de robar y de mandar. Bueno, primero garantizar el derecho de manifestación y defender a las mujeres. Es algo hasta sagrado. Yo mismo soy lo que soy por mi mamá. Influyó también en mi formación mi padre, pero fundamentalmente mi madre. Había más matriarcado que patriarcado en mi familia. Mi madre votó por doña Rosario cuando fue candidata a la presidencia. Entonces, es sublime la mujer. Y se tiene que proteger y respetar y garantizar espacios de participación. Y lo que he estado diciendo, porque eso a veces se deja de lado, no puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social. Eso tiene que estar en el centro. Entonces, todo el derecho de manifestación, de protesta, lo que no estamos de acuerdo es en la violencia. estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la presidencia, un revoltoso. ¿Qué se imagina para su concepción conservadora? Este es fifí, fifí. Pues somos, este, como gente muy extraña. Es cero, es cero, sí. Claro que soy agitador de conciencia. Si estamos por la revolución de las conciencias. Y eso es lo que ellos no quieren. ¿Cómo se van a agitar las cosas si son conservadores? ¿Qué es el conservadurismo? Pues conservar, mantener el estatus quo. que no se mueva nada, que todo siga igual. Agitar significa reformar, transformar, revolucionar. Eso no. Hay que mantener el estado de privilegios que sigan ellos robando y que no paguen impuestos y que este se elimine la educación pública porque ese es su pensamiento y de muchos. El otro día me preguntaban oye, pero ¿cuántos son los que están en contra? Digo, pues son millones. Ha sucedido en otros casos cuando las dictaduras de América Latina que llegaron muchos, muchos en busca de asilo o se les dio asilo y contribuyeron. Fueron maestros en las universidades de México, se desempeñaron en las empresas, en el sector público. Entonces, es una relación muy fraterna. Ya lo dije, solo en el franquismo por lo que significó se rompieron las relaciones, pero no tenemos motivo para que haya ruptura de relaciones. Es nada más vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación durante el periodo neoliberal, porque ya no puede ser lo mismo. Y lo están entendiendo muy bien. Yo agradezco que le dieron el beneplácito al nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz. ya está también aprobado por el Senado mexicano, ya tenemos un nuevo embajador y él va a hacer un buen trabajo. Nuestros adversarios esperando que se incendiara el palacio o la catedral, pero se tomaron las medidas necesarias porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco bacalao aunque vengas disfrazado y estaban esperando eso. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque. y desgracias. Entonces, eso queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia. Conductora Susana Orestigui, Azucena Orestigui, transmitiendo en vivo, bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios, es como cadena nacional, este, pero hasta chistoso, ¿no?, porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad, ¿no?, no tienes ahí su texto, y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde milenio que estaba amurallado, porque pidieron protección, pero es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa lo utiliza, por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general, a ver si le pones este, ¿sí? pero es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera, más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Don Post, el New York Dine, el Wall Street Journal. Entonces, en el caso de que se necesite, se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para traer a los mexicanos de Ucrania, igual, la misma. Esto seguramente hoy lo puede informar el secretario de Relaciones Exteriores. Me tocas a mí el tema y me le adelanté, yo creo, al secretario de Relaciones que iba a dar a conocer hoy lo del avión que sale a Ucrania. No sé si ya lo habían dicho. No. Bueno, Marcelo, eso sí, ya los detalles ya. Él va a dar el informe, han hecho un trabajo los diplomáticos mexicanos, incluido Marcelo, de primer orden. Es algo extraordinario lo que han hecho el cuerpo diplomático de México en el mundo y los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluido su secretario Marcelo Brat, que es un profesional. Entonces, estamos trabajando en eso. Las personas que tienen estos conflictos podrían hablar con la gente de Cancillería para que pusieran en contacto. Y yo adelantaría, aunque esto lo van a ver en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que vayan a la embajada de Rusia, de México, de México, en Rusia. Muchas gracias, presidente. La mitad del presupuesto de Pemex se destinó al norte del país. Cuando el petróleo, todos sabemos, está en el sureste, está en tierra, en aguas someras. Entonces, cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces, ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Ya tenemos más petróleo cruz. y al mismo tiempo, se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40%. Entonces, hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación. y como se compró la refinería de Deer Park en Texas, a Shell, ya tenemos producción suficiente. si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45%. Pues si hace falta más información se va a dar a conocer. El martes va a estar el director del Seguro Social, porque vamos a presentar el plan de salud para los que no tienen seguridad social, para la población abierta. Y quedamos que el martes que se dedica a informar sobre la pandemia, vamos a utilizar tiempo con ese propósito y vamos a dar a conocer lo que tú estás planteando, que se conozca la denuncia que se presentó a partir de la propuesta que hizo del ministro Arturo Saldívar. Es una denuncia que presentó el Seguro Social a la Fiscalía en el caso ABC. Entonces, se va a dar a conocer y él va a informarles. Gracias, presidente. Muy bien. Azucena también le ofrecieron, pero no aceptó o no la dejaron y siguió ahí en pero sí le ofrecieron también. Y en los otros medios, bueno, ahí en Latinos están los del Reforma, columnistas del Reforma. y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinos y quién estaba como dueño de Latinos y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinos pues son familiares de Roberto Madrazo o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán. Sí. Y este y desde el punto de vista periodístico, editorial pues es Loret de Mola principal y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción de Claudio X González están relacionados traen un plan para seguir con el golpeteo mediático con la estrategia golpista y mucho dinero muchísimo dinero personajes de México y también dinero del extranjero. Entonces aquí vamos a estar informando ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio de televisión un periodista está recibiendo dinero con un propósito. Presidente de la República de Argentina presente estimado Alberto Beatriz te refrenderá refrenderá nuestro aprecio y solidaridad. Tú eres nuestros compañeros. Sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país que en mayor o menor medida como en cualquier lugar del mundo se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía están como hechos en serie. La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Sin embargo, ahora esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia que estés aplicando una política humanista en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países. Mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convencieros y de potentados dominados por la codicia. Esto es Chiapas en enero, decía yo, 28 homicidios. y así está en prácticamente la mitad cuando menos de los estados del país. Ayer seguramente en 12 o ahora lo vamos a ver o 15 estados no hubo un solo homicidio de los 32 estados. ¿Dónde está concentrado el problema? En donde hay más delincuencia organizada, como le llaman, grupos que surgieron desde la época de Calderón, de Michoacán, en Guanajuato. esto es ayer para tener una idea. Tres estados concentraron el 46 por ciento de los homicidios. Ayer se registraron 72 homicidios en el país. en tres estados 46 por ciento. En dos estados no hubieron homicidios. Esto es importante porque el sensacionalismo conservador quiere crear un ambiente de que en México impera la violencia. Quisieran proyectar esa imagen de un México en llamas. Estamos teniendo más problemas en dos estados. Este es antier 84. Y miren, vuelve a estar Guanajuato, vuelve a estar Guanajuato. ahí no está Michoacán, está en el quinto, pero Guanajuato trae el 21, 21 por ciento y tres estados sin homicidio. Entonces, en cinco, seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios. De estos homicidios casi el 80 por ciento tienen que ver con el crimen organizado. O sea, son enfrentamientos. ¿Qué estamos haciendo, como comentaba? Atendiendo las causas. Ahí donde lamentablemente asesinaron ayer y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla donde asesinaron al presidente municipal, llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales, atendiendo a los jóvenes, visitando Aguililla y se está avanzando. Ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla. Vamos a continuar en Aguililla y en todo Michoacán y en todo el país trabajando para garantizar la paz en el país. Ante una resolución calumniosa de el Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que sólo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse por consigna pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país, ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito y estamos aplicando dos estrategias entre otras que nos dan muy buenos resultados, lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes.